Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fumar 2020 Vamos a contener aquí nuestra misventura futbolística, vamos a contener con América Si recuerdan, nos hemos quedado en el que habíamos jugado un partido contra el Morelia Un partido donde si ganábamos matemáticamente ya estamos clasificados para los playoff Fue un partido en el que hicimos muchísimas rotaciones y acabamos ganando 2-0 Un partido en el que la verdad nos jugamos muy bien, fue un partido bastante mediocre por nuestro lado También es verdad que fue un partido en el que nosotros creo que estuvo muy bien marcado En el que estábamos mentalmente en la final que vamos a jugar hoy Una final contra el Pumas en el que es la final de la Copa de México Que es ahí de vuelta, el partido de ida que jugamos fuera de casa en la casa del Pumas Acabamos ganando nosotros con 1-0, mejor dicho 0-1 Un resultado que nos da a nosotros un plus, una ventaja muy interesante Y que vamos a ver si podemos aprovechar ese golito para finalmente llevarnos el primer título Un primer título muy importante pues si perdemos este partido Bueno, si perdemos, quiero decir, si el rival gana el título Me imagino que tenemos una temporada más en América Pero por otro lado si nosotros ganamos, sí que vamos a estar yo creo que una temporada O sea, esta temporada se acabará y nos iremos a otro equipo el cual no sé cuál será Y bueno, comentado de esto, vamos a ver qué tal Vamos a ver si podemos sacar un buen partido y sobre todo ganar el trofeo Los jugadores titulares están muy 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 frescos Porque bueno, como os dije, el contra el Morelia Hicimos muchísimas rotaciones y bueno, salió la verdad ideal Como veis aquí por cierto tenemos los PL Los PL, de que ya estamos matemáticamente clasificados Ahora la idea sería sacar todo lo que podemos sacar Los mejores jugadores que tengamos Intentar sacarnos, salir al partido lo más concentrados posibles Lo más metidos y tener el punto de suerte Nosotros tendríamos que seguir jugando bien Y aún así nos va a costar ganarles Si salimos jugando más o menos nos van a pasar por encima Tenemos aquí análisis de ellos Me imagino que no habrá cambiado mucho con respecto a hace 7 días Pero bueno, por si acaso lo vamos a ver Donde puntos débiles tienen por ejemplo Que sufren con los pases al hueco La 4-4-2 sufre Y también sufre mucho con los balones al frontal del área Puntos fuertes tienen Tienen hasta buenos de Marquez Juegos en equipo, tiros lejanos, equilibrio, concentración Fuerza, tiros libres, remates, media puntas Vale, defensas, cabeceo, marcaje Bueno, que hacen muchísimas cosas bien Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente Vamos a empezar sacando laterales defensivos Una mental defensiva Vamos a poner unas líneas Tanto ofensiva como defensiva estándar Eso vamos a sacar Y luego, pues bueno, cambiaremos algún rol Seguramente al cambiar ahora a algún futbolista en el medio campo Que posiblemente juegue Guerrero A Guerrero le pondríamos un rol distinto Y bueno, iríamos haciendo ciertas cosas Pero de primeras, este es el equipo que vamos a... Perdón, esta es la idea La táctica que vamos a sacar Yo creo que es una táctica muy... Realmente es la misma táctica que en el partido de Ideal El cual ganamos 1-0 O sea, 0-1 Es la misma táctica, es la misma idea Y seguramente incluso pongamos los mismos jugadores Pero realmente es que yo creo que es lo más ideal para este partido Luego ya saldrá bien, saldrá mal Puede pasar cualquier cosa Pero de primeras creo que es lo idóneo Yo creo que es lo idóneo A jugadores Bueno, me ha metido aquí Rodríguez Yo pues seguramente meta Guerrero Pero bueno, veremos Vamos a ver con la rueda de prensa A ver, ¿estás preocupado por los pocos minutos que dispone Tagna Scully? Tío, voy a jugar una final Parece que no es muy bien el estilo de emplotamiento Sino que también ante Puma ¿Estás de acuerdo? Estos partidos le encantan Joder, macho Me voy a jugar una final De la Copa de México Siendo el partido de ida Que es cuando se decide todo Y me hacen dos preguntas La primera pregunta sobre un jugador en relación al partido Bueno, vale Lo acepto Y la primera pregunta sobre un jugador que tenemos cedido En plan, Dios A ver, ¿qué periodistas sois vosotros? Pero bueno, vamos a ver Rueda de prensa Se espera que... Así que creo que todos a primera ocasión Y esperemos volver a casa con el título Eso es Vamos, chavales Buena reacción Algunos han reaccionado mal Porque bueno, al final Pues cada uno tiene su opinión Pero en líneas generales Casi todo el mundo reaccionó muy bien Que era lo que buscaba Y, chavales No os quiero poner tensos Pero creo... Ahí estamos Pero acabamos de entrar En el día del partido Estamos a día de partido Vamos allá Espero que estéis preparados Espero que estéis listos Yo estoy un poquito tenso No os voy a negar que estoy un poquito nervioso Pero lo vamos a intentar hacer lo mejor posible Vamos a por ello Lo vamos a sacar Y vamos a llevarnos el título ¿A que sí? ¿Estáis conmigo? Pues venga Vamos a ver Joder, que vienen de lesión Pa, pa, pa Pum Venga, equipo Vamos a ver Delante del centro va a ser Furch Que lo vamos a meter con un... Hombre objetivo atacante Pamón y Diego Lainez Benedetti No, dos santos Vamos a meter a... Mete a guardado Mete en vez de a este chico Mete a Guerrero Mete a Guerrero A Guerrero lo vamos a meter Como un centrocampista automático Un par de latas defensivos Aguilera y Vargas y Sánchez Vale Ochoa de portería Vale, esto no vamos a modificar más Ok, Banquillo Tenemos un central Tenemos... Necesitamos laterales Al menos un lateral Izquierdo Porque si se lesiona a Sánchez La Jun pasa a ser lateral derecho Entonces necesitaríamos... A ver, está más Pero prefiero meter Al... ¿Cómo se llama? Luis... Luis no sé qué Eh... Se llama... No Luis Reyes Este Vale Mete a Luis Reyes Muy bien Luego tenemos Un mediocampista Tenemos a Naveda Me imagino que Naveda está para cumplir Ah, claro Naveda está porque Sousa está lesionado Y tenemos que cumplir con los sub-21 Si no, no lo cumplimos con... Con las normas Con las reglas Vale, por eso está aquí metido Naveda Vale Naveda es el jugador que sobra Vale, Naveda Ni le hagáis caso Está aquí para cumplir No cuenta Vale, tendríamos dos extremos Ibargüen y Ibarra Voy a quitar Ibargüen Vamos a quitar Ibargüen Y vamos a meter A Juan Alegría Un delantero suplente por si acaso Y tenemos Un central Un lateral izquierdo Un lateral derecho tal Vale, un delantero Un extremo Y un mediocentro Vale Y luego el jugador Para cumplir las reglas Deberíamos... Ahí está, cumplimos Señores Pues esto empieza Vamos Venga Vamos Venga, venga, venga Vamos Pum, pum, pum Vamos, chavales Venga, venga, venga Venga, sacamos Vamos, mueve, mueve Tranquilo, tranquilo, tranquilo Te presiona Pero tú tienes opciones Eso, al medio Buenísimo Vamos, Benedetti Busca opciones Qué buena abertura Vamos, la N1 1, 1, 1, 1 1, 1 Ah, va, va, anda Pena que no se fuera a correr Vale, bien Vale, tienes aquí a la izquierda Eso es, aguanta la Jun No, la Jun Tenías que aguantarla Jun, tenías que aguantarla Tío, tenías que proteger la pelota Bien, Vargas Al portero, al portero Perfecto Tienes opciones, Ochoa Muy buena El guerrero distribuyes No, no le des de cabeza No Si Furch En vez de darle de cabeza Dejaba continuar la pelota Y seguía corriendo con ella Yo creo que tenía un mano a mano, tíos Creo que tenía un mano a mano Qué pena Vamos Aguilera A la derecha o al medio Eso Banda, banda Vale Es que habría que oxigenar el juego, eh Ahí estamos Muy buena En cara Al medio Eso es Uy, qué buen control Tienes que irte Tienes que irte de él No, muy complicado Muy complicado Era un remate que estaba muy lejos Y además de Ciego Lainez Que en el juego aéreo Pues es un poquito meh Era complicado El centro tampoco era un poco bueno Se ha quedado un poquito atrás Difícil Tienes opciones, Vargas A la izquierda, a la izquierda Vale, vamos Lainez En cara, en cara, en cara Uff, casi se va, tío Estuvo a punto A punto de irse A punto Nuestra, nuestra Bien baja Y viene Guerrero Muy buena Guerrero Vamos Lainez Lo haces, lo haces, lo haces Tira Tira Lainez, tío Vale, nuestra Bien la Jun Bien la Jun La derecha Eso es Vale, devuelva Vale, para allá, para allá Eso Vale, bájala Tienes que tirar Tenéis que tirar Vale, bien Había que tirar Muy bien hecho Había que chutar Bien, bien, bien Nos colocamos Y ganamos a volar aéreo Sí, sí, sí La ganamos, la ganamos Al medio, al medio Eso es Vamos Bien Cuidado, cuidado Bien guardado Vuelve a Benetti Qué buena apertura Tira Sigue, sigue, sigue Se pone nervioso Síguela, síguela Síguela Qué buena ha salido, tío Qué bien ha salido ahí el defensa Vale, amarilla Ellos Vale, hemos guardado Pola bien, rebate y gol Pola bien Nuestra Vale, no la pierda Tira, tira, tira Qué pena Porque tiró flojísimo Tiró súper flojo Amarilla es un lateral derecho Segunda amarilla del partido Que es dos amarillas para él Fuera de juego Ah, pues no No hay fuera de juego Tira, tira No he cogido el efecto Debería haber cogido Un poco más de 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 efecto Qué pena Encima, encima Eso es Roja, roja, roja Roja Vamos 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 A la calle A la calle Le han expulsado Le han expulsado El, el No, no era lateral Es el otro Si no me equivoco Creo que no le han expulsado El lateral Le han expulsado Al jugador ofensivo Bueno Uno menos No he entrado No he entrado Cómo no he entrado Eso Tío Era el Era el Era el Era el 2-0 Era el 1-0 En este partido Que el 2-0 En el global Cómo no ha entrado Eso Tío Sigue, sigue, sigue Vale La Jun La Jun Que cagada Que cagada Que cagada Que cagada Que cagada Sigue, sigue Eso es Presiona, presiona Presiona, presiona Encima, encima Encima, encima Encima Eso Buena presión Muy buena presión Vale Presiona de los santos Eso Nuestra Vale La Jun La Jun Atento Bien ahí Bien ahí El Lainer Ayudando en defensa Tápalo 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 Sánchez Encima, encima, encima Encima Deje tanto espacio Muy mal defendido Demasiado espacio Hemos conocido demasiado espacio Y ahí pudieron exceder Mucho más fácil No hemos defendido Del todo bien Bien, Benedetti Vamos Lainer Uno, uno, uno Vale Vale, buen control Ponla Bah, qué pena Qué pena Vamos, vamos, vamos Remático 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 Vale, bien, Valgas Distribuye, distribuye Ahí, que no te lo roben No la pierdas, no la pierdas Una vez claro atrás Pero no puedes perderla No la perdáis No la perdáis Que tienen control de saque Si no Eso es Vale, si no me es claro atrás Prefiero atrás Estamos ganando el partido Con tranquilidad Vamos Busca apoyos Apoyos, apoyos Benedetti Bien A la derecha, a la derecha Eso es Guardado, distribuyela Guerrero, muévela Qué buena Bájala, bájala Ojo, ojo Buah, se le quedaba ya pavón Digo pavón A Furch Qué pena Qué buena Qué buenas pelotas Bien Están tapando muy bien No estamos consiguiendo Ahora No estamos consiguiendo El espacio Mirar que están tapando Muy bien en bloque No está costando A ver si Está costando Han defendido bien Ahí el Pumas Defendido bien No, 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 no Vamos Vamos El portón se quedó muy parado O lo veo muy claro Que se iba afuera O no sé Pero se quedó demasiado parado Se está viendo, por cierto Bueno, se ve un poquito Opavón Ah Se ve un poquito A ver, yo creo que ya Sí, ya está Vamos a agarrarlo en medio Vamos Guardado Eso es Habría que buscar un poquito a banda Habría que abrir un poquito a banda Habría que mirar a otro lado Habría que mirar a otro lado Se estáis liando Abre, abre, abre Abre el juego Abre el juego Hay que abrir Hay que abrir Hay que abrir Eso es Esa es Buah Tira, tira Vamos Vámonos Vamos 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 Había que abrir, coño Lo estaba diciendo Es que había que abrir el juego Había que abrirlo Vamos Eso es Eso es Qué buena Vamos Vámonos Brutal Vamos Vale Vale, vale, vale ¿Qué sucede con este resultado? Con este resultado Lo que hemos conseguido Es que ya Pase lo que pase No hay prórroga Ahora es imposible Que haya prórroga Antes Con un gol del rival Empataba el partido Ya había prórroga Ahora el rival Para ganarnos Nos tiene que marcar dos goles ¿Qué es lo que pasa? Si nos marca esos dos goles Nos elimina Vale, antes Si nos marcaba uno Prórroga Ahora si nos marca uno Seguimos ganando ¿Ok? Eso tiene que quedar claro Es un gol muy importante Fuera juego Fuera juego Vamos Fuera juego Venga, venga, venga Por favor, por favor Llega, 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 llega Bien, papón Mueve, mueve, mueve Falta, falta, falta Falta, falta Sigue, sigue, sigue Lúchala, lúchala Vale, bien tapado Nuestra, nuestra, nuestra Bien ahí Bien ahí Bien ahí Vamos Bájala, papón Bien caras, en caras En caras, chutas Bien, papón Bien, papón Bien, papón Bien, bien, bien Muy buena Muy buena Vamos, pola bien Vamos, guardado Pola bien, pola bien Pola bien, vamos Cool Ay, fuch La vi La vi Qué pena Venga, fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Bien, Lainez Encima, encima, encima Sigue, sigue, sigue Vale, a la izquierda Tápalo, tápalo, tápalo Tápalo, tápalo Bien tapado Qué pena que va a córner Este puede ser la última Jugada del Pumas del partido Ofensivo Del primer tiempo Bien, Vargas Vamos Falta, falta, falta Falta, falta, amarilla Oh, roja, roja No tenía amarilla Mierda, pensé que tenía amarilla Uf, qué falla, borros La que acaba de fallar Vargas Pensaba que tenía amarilla Ay, qué pena Buen primer tiempo, eh Buen primer tiempo Sinceramente ha sido un muy buen primer tiempo Estamos jugando muy bien Estamos defendiendo bien Menos la jugada esa puntual Hemos tenido muy buenas ocasiones Hemos tenido un palo Que es la de Pavón Muy contento por ahora Muy contento Vamos a mirar un momento Eh Vale, quería ver un segundo esto Venga, vamos No, muy complicado Muy complicado para Furs Esa pelota Demasiado complicado Bájala, bájala, bájala Nuestra, nuestra, nuestra Vayanla, Jun Vale, tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, mueve, mueve Eso es Tranquilo, Ochoa Perfecta Vamos, guardado A la izquierda Eso Vamos, Lainez Tú puedes Te vas, te vas, te vas, te vas Eso es Y encaras, 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 encaras Va suya, va suya, va suya, va suya Rebotar entre las dos defensas Venga, vamos, vamos, vamos Vamos con el tercero Vamos con el tercero Vamos con el tercero Vamos Vamos No, muy mal centro Malísimo Tienes que mueve, mueve, mueve Eso es No entiendo esa pelota Me imagino que habrá buscado a Furch Pero muy mal hecho 1.50 ya Cuidado, bien Guardado, bústica de apoyos Apoyos, apoyos Llegas Tira, tira, tira O tira tú Tirar, tirar Fue un rebote Debería haber tirado Furch Sinceramente Creo que Furch es el que debería haber buscado el disparo Pero bueno Porque es el delantero centro Es diestro Tenía buena opción de tiro No sé Debería haberlo buscado él Qué bien, Lainez Madre mía, Lainez Qué jugada Jugadón de Lainez, eh Jugadón de Lainez La verdad es que está sonando más El siguiente gol de nosotros Más que el primer gol de ellos Por ahora Y luego ya esto es fútbol Y puede pasar cualquier cosa Pero en primeras es así Ah Nuestra, nuestra, nuestra Vale, bien Muéve, la Jun Mueve, 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 mueve Se me ha escalado el portero Eso es, eso es Ochoa, tienes opciones Tranquilo, tranquilo Vale, Aguilera Vuelvo a decir lo mismo Tienes opciones Mueve, bien, Vargas Vamos A banda, a banda Vamos, Lainez En caras, en caras En caras, en caras Eso es Sigue, sigue, sigue Que terror Vale, al medio Al medio Bueno Qué buena Lainez, busquete a pollos Suelta la pelota La Jun Suelta la pelota Tienes que volver Tienes que volver Uy, Dios Que entra eso, tú No sé cómo Pero casi entra eso Casi Bien, nuestra Nuestra Devuélvela Eso Vamos, la Jun Bógate al centro O el pase corto Tienes dos opciones Uy, qué paradón Qué paradón Qué paradón Qué parada Vamos, vamos Nuestra Benetti Lleva La gana, la gana Distribuye Mueve, mueve No la perdáis No la perdáis Nuestra No, la tiene Ah, vale Pero no la dan Perfecto Vale, atentos 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 Presiónalo Presiónalo Encima, encima Encima, encima Eso es Muy buena presión Vale, a banda Banda, banda Banda, banda Banda, banda Vale, vamos 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 En corto En corto Aquí le hará Sanchez Muevela Bien, eso Aquí a la izquierda Eso es Derecha, perdón Quiere decir Qué buena Qué buena Qué buen pases Qué buena triangulación Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Y en caras En caras En caras En caras En caras Corner Perfecto Muy buena Bien hecho Muy bien hecho Muy bien hecho Eso es Venga Vamos Pola bien Pola bien Vamos Vamos guardado Vamos guardado Rematicol Rematicol Se ha paseado la pelota Tío Se ha paseado Joder Vale Otra amarilla A ellos Vamos guardado Ay Qué pena Qué pena Qué pena En corto En corto En corto Otra amarilla A ellos Madre mía Tío Cuántos amarillas Están sacando Qué barbaridad De amarillas Más pavón Eso es Es muy complicado Buscar el regate Porque si regateas a uno Tenías otros dos defensas Bien, Lainez No, ya no puedes Tienes que buscarte el corre Busca el corre Busca el corre Busca el corner Vale, bien Hay que buscar el corre Se había encerrado No tenía opciones de nada O sea Son el corner Así que Vale Uff Creo que es la primera vez Que veo el estadio tallero Por cierto En el juego Vargas mueve Eso es Atácalo Ataca No, no, no No pierdas Vale, va suya Va suya Minuto 70 ya Minuto 70 Estoy pensando Estoy pensando Vale, minuto 80 Modificaciones Vamos a hacer los cambios Y vamos a hacer los cambios Por separado Para perder tiempo Vale, en vez de hacerlo juntos El tema es ir Ahora perder un poquito De tiempo Cada vez que hagamos algo Entonces Vamos a ver un momento Este ataque Vamos a ver Ety Mueve, mueve Bien La derecha Eso es Bueno Un poco fantasía Vamos a meter A dos santos Cambiarlo de sitio Vale Primer cambio es ese Venga, fuera 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 Vale, bueno Lo sacan en corto Que buena Que bien Vamos dos santos Que estás fresco Estás fresco Dos santos Estás fresco Tiene toda la gasolina Fuera juego Venga, mierda De contraataque Que cagada Que cagada Que cagada Que cagada Encima Encima Eso Vamos con el segundo cambio Voy a ver este ataque Y vamos con el segundo cambio Fuera juego Vamos con el segundo cambio Vete a Juan Alegría Se va a ser el segundo cambio Juan Alegría Nos quedaría un cambio más Pero yo creo que no lo voy a hacer Y chavales Estamos a punto De ganar la Copa de México A punto A punto A punto ¿Os acordáis cuando Prácticamente estábamos eliminados De la Copa de México? Que hemos pasado de rebote Es curioso, ¿eh? Entramos de rebote O sea, nos clasificamos de rebote Y estamos A punto de ganarla A segundos De llevarnos el título Vamos Vamos Vamos, campeones Sí señor Felicidades, chicos Felicidades a todos Campeones Campeones de la Copa de México Y además Bien merecido Muy bien merecido Muy bien merecido Diría yo Muy merecido Vamos Buf Enhorabuena Muy importante esto Muy importante Ahora La clave Ganar a la liga Vamos a por la maldita liga Vamos a por la liga Vamos a por la liga Medallas Aficionados Elogian Contrada con la directiva Después de tantos años Sin lograrlo Y ahora vamos a por la liga Vamos a por la liga Chavales Marcar una época La verdad es que No voy a responder a esto La actuación Fantástica Estoy encantadísimo Es un gran portero Yo la dejo muy bien Tecnología No quiero hablar de él Bueno Muy bien Pues ahora Nos vamos a entrar a la liga Y vamos a certificar Quedar primeros Para así en teoría Mira nuevo récord Ya dije yo que el campo Estaba lleno de lo que veía En partidos anteriores Vamos a certificar esto ¿Cuántos Partidos quedan? Nos quedan tres partidos Pachuca Tigres Y León Nos quedan esos tres Vale A ver La idea será la siguiente Bueno no Bueno espérate No porque hay una semana Mira fijaros Una semana y una semana Luego me imagino Que entramos en los playoffs Vale Pues muy bien Muy contento Pues bastante bastante bien Señores Por aquí lo dejamos Espero os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima